¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me llevás acá en la jimeta vos! Que es fácil, me tení una agarrada. ¡Rápido! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vame! 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 ¿Lo tenemos nosotros? ¿Quiénes juegan el juego? ¡Falta, ponte, ponte! ¡A nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! Tiro libre, Favurani para la Escuela de Santiago de Guadalajara. ¡Falta, ponte, ponte! ¡Falta, ponte! Laura Leiva va a poner rápidamente la defensora Yanira Torres para buscar en esos ataques, a Rebeca Fernández también, a Carolina Márquez para el último giro. ¡Felicot! ¡Acá, ponte, ponte! Ahora Laura Leiva, Casa Quillo número 6, y la escuadra de Belénio, de Azcaterraza. ¡No, ya va ya! No, ¡ojo! ¡Elecuita! 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 ¡Fifle! ¡Fifle! Ya juega la casatoria número 9 es Carino Orozco pero va a ir a presionarla rápidamente si, la jugadora Catalina Lómez va a ver lateral saque de manos ofensivo favorable para el elenco Dales Cantor que gana 2 a 0 al minuto 7 ya en el segundo tiempo para todo Chile y el planeta Tierra va a reponer ahora la jugadora sin mecanica esportiva de Santiago Wander finalmente va a oferir con Yalela Torres para que te quede el juego de manera más rápida balón que llega a zona de defensiva Santiago Wander pero toca rápidamente a esa zona defensiva de la Cristina López con Daniela Pardo Pardo para Gabriela Borges saliendo rápidamente por la banda de lucha con esta manera de ganar así que va a ir a presionar rápidamente Bárbara que ya va a hacer el juego va a hacer la banda izquierda con Daniela Pardo Pardo ahora puede ser condenado porque no se va a tocar por la zona de 10 el jugador María Francisco Mardone pase corto para que se tiene al ataque esta vez se viene a Mastriana en compañía de Marina Cano jugando Marina Cano balón filtrado y a correr ahora está la jugadora Melina Orbein viene la pelota a los pies de Daniela Torres que intenta despejar pero va a ir con todo va a buscar la férica que va a recuperar la menina y ahora la sacó nomás Daniela Torres pero cuidado que incluyó la pelota en posición de Santiago Mardone por medio de Marina Cano por la banda derecha en compañía de María Francisco Mardone que viene a presionar Bárbara Quesada va a retocar rápidamente con Ormeño Ormeño con Melina Cano el centro con pierna diestra a las manos a las manos el primer cambio viene la cazaquilla y la divina que viene de la división del cuadro de la Coguera Valeria Manrique la cazaquilla 11 la cazaquilla la bolsa la caleta balance 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vencido Santiago Morri femenino! Se elevó mejor que un águila. Nuevemente de Mila Pardo. Para darle esta vez con un golpe de cabeza. Y el 3 a 0. Doblito acá. Y del Municipal de Peña Lelem. La Gran Centro de Encina López. Y se elevó mejor que un águila Pardo. 3 a 0 acá. Lograron el elenco del espectro a Santiago Morri. ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 minuto 12 del segundo tiempo gana 3 a 0 el conjunto de las premios con golazo olímpico al minuto 10 del primer tiempo al minuto 27 Daniel Lapardo con golpe de cabeza nuevamente Daniel Lapardo la ex delantina al minuto 10 de la segunda fecha cuando se viene ahora una en la segunda subdivisión en el conjunto de Santiago Morri viene con la calzadilla número 4 Carolina Línea para Santiago Morri y ahora yo creo que lo más probable es que se vaya a carros porque está acompañada del cuerpo médico de las chanitas todos dejeron a la raya con el 7 ingrese ¿tú es chica? sí ¡amáso! 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 Tiro libre, favorable para el elenco de la pohemia, sección izquierdo, 1.28 metros de la portería de 5.000 metros. ¿Y qué intuición tuviste? Va a dar la paro, tu sentencia. Está Adriel Apardo, se le soltaba, pero en dos instancias se queda la estérica Cindy Venegas para decirle a sus jugadoras que vayan a buscar en todo el ataque y ya secuestra a Rebeca Fernández. Mira Fernández, quiere pasar Fernández, y toma la blota Fernández, mira Fernández, con una venta, pasó nomás, se pasó Adriel Andrade, va a ver, va a ver si lateral, lateral ofensivo favorable para el elenco de Jaime Zapata, que son las caturras de Valparaíso. Cuando carga nuevamente a Santiago Mari por medio de Emilio Bastián, por la banda derecha ofensiva, es cuando rápidamente escombe Lino Ormeño, Lino Ormeño puede llegar a ir a fondo, que quiere sacar el centro, pero no se lo quiere permitir, Daniela Torres, muy bien, muy bien, llegando la cobertura para este carro, el avance de León Andrade, saliendo rápidamente por el terreno azul oeste, esa es Daniela Torres, pero el chico, mira, mira, ahí, ir a Pelino Ormeño para tocar con Daniela Andrade, quien se cambió de banda, se la... a que lo hace a la derecha, Javier Paglia, pero el pendiente, pero la banda izquierda por medio, no, dice que a Paloma López viene López, en compañía de la pancha Pardone, todos por la zona surda, en compañía de López, viene López, tocando rápidamente con Geraldine Riffo, Riffo para María Francisco Pardone, intenta salir desde el fondo la cuerda de Santiago Bonder, pero controla muy bien la pelota, la dice, el fondo de Santiago Bonder, viene acá, viene Pardo, viene Pardo, no le pasó, no va, viene Pardo, y muy bien en el fondo para seguir rápidamente, ahora Anita Castro, acá está abriendo ya por la banda derecha, Ahora, vamos a pasar de acá a Santiago Bonder, Santiago Bonder, está frena,, no le acompañan nadie, a hacer la cobertura, ir a María Francisco Pardone, Pequeño Rompo y a la verdad, la ponía, Pequeño Rompo, Orochi, Conor, Gloria Cantillana, va a ver, lateral, lateral defensivo, favorable para las voiglas, que siguen quedando por 13-0, ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, vay, vay! ¡Estoy con ellos, Dani! ¡Estoy con ellos! ¡Estoy con ellos! ¡Ya estoy con ellos! ¡Ya, estepa! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ viene a cubrir la atlantina Laura Leiva, aguanta la presión y parte, pero finalmente la recupera, pero a ver, tiro libre favorable para el elenco de las caturras desde su propia zona defensiva. ¡Van! 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 ¡Dale, muorte! ¡Wan! ¡Van! ¡La Marta a las 7! ¡Llegando a Santiago Wendell! ¡Está Fernández! ¡Mira Fernández! ¡Está sola! ¡Mira Fernández! ¡Está bien con el retiro! ¡Está Fernández! ¡Está Fernández! ¡Tiene la paz! ¡Se va! ¡Abrino Verde, que no es verdad! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! El equipo le pertenece al conjunto de Sanquil. La muerde en zona defensiva. Pero ahora está atendida en el piso la jugadora... ...danela Paz. ...está en el piso mi alta. El equipo médico de la Biblia de Ceras. ¡Van visto la jugadora! ¡Pero,ero! La de allá es Catalina López. No es Belén Ormeño. ¡Catalina López! No es Belén Ormeño. Dijiste que fue penal, ¿no? Dijiste que fue penal, ¿no? ¡Un penalazo! Pero obvio, si no se desentiende la pelota a la jugadora directa. Profe, va directo a la jugadora si se la saca, po. ¡Profe! ¡No! 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 Sí, está bien. Pero la arquera la saca de la posición por el cuerpo. Está grabado aquí en la post cámara. ¡No! Afuera del campo del estallido principal de Peñalolán. Ahora, el tirolino no pertenece a la escuadra de Santiago Mori por medio de María Francisco Mariano. Está haciendo juego. Un coro por la mano izquierda con la jugadora Marcela Pérez. ¡Presiones, presiones! ¡Presiones, presiones! ¡Presiones! ¡Eso, Laurita! ¡Dale vos, Bárbara! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Presiones, dale! ¡Presiones, presiones, presiones! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué pasa así! ¡Vamos, colonas! Estoyгustando, estoyуль Islam, estoy amizando y siempre nos centramos en siamo. Ahí estamos viendo el campo, ahora... Hola, viven videojuares! ¡ slickie! ¡Uолos! De lo fuerte! Profe, pero salió el esquema por la catorce, Profe, Profe. Profe, salió el esquema por la catorce. ¿Qué está despejada de Rebe? Profe, el Pacto de Rebeco Fernández no salió. ¿Qué hay en Navastra? ¿Qué hay en Navastra? ¿Hay un puerto de ciudad, por aquí no me va a dar un puerto de la barra. ¿Qué hay en Navastra? Bueno, para esa volvía, Gérald Mufruz, pero aquí se miran a la cobertura. Daniela Correa para detener, con Rebeca Fernández, en la Panamá. Un día 25, el 4.5 viene a la cobertura. Gérald Mufruz, acá se pide, en la escuela. Santiago Boré, encarrillando un Donel Andrade por la zona diestra. Gérald Mufruz se frena para hacer juego. ¡Gira, gira! ¡Fuelta, gira! Salamanия, me he puesto, Daniel Pardo. Para poder con Cristina Paloma López, viene López. Seguida, vamos haciendo. Para poder rápidamente, para poder con Daniela Pardo, abriendo ya para la franca derecha, con Marcela López. Quiere pasar a hacer ataque. María Francisca Borrón y la hace todos por la frontera. ¡Vamos, vieja! Esta vez de Cristina Paloma López, abriendo chingos por la maestra. Donde la clave de la agua te mantenga, viene a grave porque no, le puede pegar porque no, pero encuestra, viene defendiendo a Santiago y va a ser más adelante con Lina Pardo para hacer juego de entrada de manera más sencilla a la zona de concilia de Santiago y donde viene Belén Armeño, no alcanzó a llegar Belén Armeño pero va a haber saque de fondo favorable para el elenco de las caturras y punto 23 ya del segundo tiempo, 13-0, gana el conjunto de las cuentas Yesenia Paloma López con un poderazo olímpico, ahora lo tiene el primer tiempo y doblece, Lina Pardo al final del 97 y ya lo tiene el segundo tiempo cuando ahora se vuelve a estar aquí en el 3-0, gana el 1-2 Llegan, Marca la profundidad Llegan ¡Galé, cáliz! ¡Sigan, cáliz! ¡Sigan, cáliz! ¡Sigan, cáliz! ¡Sigan! ¡Arriba! 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 Levantaba la pelota, quería conectarse con Ornithir al Vidal y con la banda izquierda pero salió rápidamente a Chicarra la portera, Cindy Vienega, con su pierna derecha para buscar a Renéca Fernández, El caizazo defensivo es parte Milla. El asentismo arancó el carisma. Aguantala. Viene las 10 sillas. Remito Fernández. Tiene el que traerá. El periódico. Se pasó lo más a dos. Remito Fernández. Se esquina. El iba estaba haciendo la azuleta para beber tiro libre favorable. Para el elección de las asentiras estados. El alquiler se arregló. Llega la azuleta. Llega el tiempo. El maestro va a la acción. Se va a ganar a seguir a la número 13. A la número 12. Garayire Muñoza, un minuto 24. ¡Vamos! ¡Vamos! Casi desde el arco era también a Fargo para despejar el empate y parte de Santiago Wendelfer que se quería, que era acá por el río, era Rebeca Fernández Romero, para el elenco, para el elenco, para el elenco, de la Julia del Pacífico, que es Santiago Wendelfer que va al paraíso, que toma la pelota, Karim Orozco para que se muestre, ahora Rebeca Fernández Romero, nuevo lateral, favorable para el elenco, de Jaime Sama. ¡Ahí voló, eh! ¡Vamos! 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 Bienvenidos. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Lletsów Zam Bathory! ¡Fernández! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Después deja que hagamos el gol y después la cobra. Acá no hay ninguna oportunidad de gol, está en la banda. ¿Cómo que no? ¿Estaba sola la Bárbara? ¿Cómo que no? ¿Entonces sola se cae el top pará? La niña va acá. Viguita, va sola porque está en el suelo. Pero mire su jugadora está en el suelo. No me diga eso, por favor. No me diga eso porque yo creo que la Bárbara está justificando. Sí, está bien. Camilla, por favor. ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Ah, remita Fernández. Tira, bolana. Que no se encuentra el golpe que le dieron a su pierna derecha. ¿Está haciendo tiempo? Jefe, ¿cómo estaba yo? ¿Puedo atrás? Daimán, ¿cómo estás? Sí, sí, dale. Ayude. Creo que se puede venir a una modificación porque la van a sacar en camilla a la Paraguaya. A la Paraguaya. Cada día hace menos fútbol. Cada día hace menos fútbol. No, no, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo no? ¡Porque no! ¡Mira! 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 ¡Checká! ¡Mira! 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 que va a ser efectivo, Yonela Torres, para buscar a la bala de la salida, a la canta de Cielo, y en el centro de la salida rápidamente, y en el fondo Santiago Mori, por la franja derecha, se suma la campaña, Francisca Margones, quiere conectar los de vosotros, Laura Leiva, por eso va a venir, que era libre, favorable para el elenco de las caturras, ya incomoda la pelota, Bárbara Quesada, para buscar el sonata que sigue a Karim Orozco, a Laura Leiva, también a Karolina Martes, finalmente a Evo, a la bala de la sumera, Santiago Mori, por medio de 16 años, por la mano de la salida, porque en el tono, la jugadora es la pancha, Bárbara, con Marés, Francisca, ya jugando por la bala diestra, en compañía de la Rina Andrés, ese fue que Martí, que se salga de San Antonio Mori, el fútbol rápidamente, el torneo, aquí a Mastiano, 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 finalmente quiere ir a buscar ahora la pancha, pero va a salir en contra de Báquet, y por eso es el motivo, Walter, por el último. ¡Yo tenés! ¡Yo tenés! ¡Dale! ...por la mano izquierda, por la mano izquierda, y el fútbol, para el San Antonio Mori, el fondo, para un que cae en zona defensiva, Vilas Verdes para tocar con Cari Parosco, y siento feliz por la plana de derecha, ahí el mismo, y la espatura, a la hondera, a la cabeza, sí, y, a la posición, pero para que se toque, todo ese apelón, para que ahora, y ahora, y ahora, para tocar, la defensa de su personal, y no hay la borka, porque es para el caballo de Muñoz, en ese fondo, en zona de la presidencia, con varios presidencias, y la panamia, la venía, y la fuga, y la fuga, y luego por la banda de derecha, El corte de Andrés Milón, puede poner el de velocidad que hiciera, pero quiere tocar con María Francisco Alvarez, llevando a un medio campo ahora con Yusenia Paloma López. Paloma, y salió rápidamente la portera. Sí, sí, y venía a hacer el minuto 29. Ya se va bien, y sigue ganando el contrato. Y es el día de hoy, no importa, es así. ¡Chipote, hola! ¡Chipote! ¡Te ganó! ¡Te ganó, ganó! ¡Chipote! ¡Te ganó, ganó! ¡Te ganó, ganó! ¡Te ganó! ¡Te ganó! ¡Te ganó! ¡Te ganó! ¡Cuando va al centro de ese, tiene que venir en un cornel! ¡Gol! 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 El número cero acá, al minuto 41 del segundo tiempo, nada que hacer ahora y se viene ahora Número 2 Viene Natalia Astor y la cola número 3 Entró Natalia Astor ya, cono, nata, se cría, número 3 para el salido Y es el intento Cuando... Ya jugando a la escuadra, Díaz Antiguo, vuelve en zona defensiva por medio de su portilla Chico, está en la la escuadra y tiene para tocar porque no hay zona defensiva, grita... ¡Miquel la pelota... ¡Camila Muñoz! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Sigue campeón de amor de un reino! Camila Muñoz, 118 menos, el 3 izquierdo un bombazo, nada que hacer la portera sin que tengas intentó darle un buen caso, pero se le coló se le coló por el palo de la mano surga y es el 5-0 favorable para el elenco de las bohemias que ganan acá en el municipal de Mediano Lene ¡Gamira Muñoz! ¡Gamira Muñoz! ¡Gamira Muñoz! ¡Gamira Muñoz! Cuando ahora va a haber nuevo lanzamiento de gina favorable para el elenco de Santiago Márquez es el número 6 6 Sí Sí, es que en el gol de Dalena Andrés en el cuarto, había sido un tiro de gina y ahora el lanzamiento de gina favorable para el elenco de Santiago Márquez ya comodó la pelota de Santiago López ¡El centro! Cuando quería que abcidara Dalena Enrique Lárez que va a quedar la pelota a la casaquilla número 4 llegó nuevamente el elenco de las bohemias por medio de Carolina Lívia del somos Yo creo que se puedeQuip de agregado trembro ¡Dami que no lo saques! ¡Dami! ¡Datrát! 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 ¡Datrás! Vájame! ¡Tres minutos! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Dale, dale! ¡Hasta el final! ¡Dúrmelo, dúrmelo! ¡Dúrmelo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ a Depending! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ americanos!! ¡¡¡¡F 꼭 que vamos a tomararnos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡y envenen 길! ¡¡¡¡¡s Fir password que la줘 a los queffiti es su objetivo la asci품 de lanz�, este vuelve a comenzar hasta buen materia draglists. indicó bien a cubrir la defensora Marcela Pérez para tocar rápidamente el corono. La correa de la presidencia de Mastrión Pascual con María Francisco, que avanza lo más que puede, a la velocidad turbo, abriendo ya con Carolina Arán Lidio cargando por la mano izquierda. Cuando termina ya, acá el partido logró 5-0 la escuadra de Santiago Mori al elenco de las 14 de septiembre partido en el Municipal de Peñagolén, Javier de Dastica Láguera.